Hoy quisiera confesarte algo que he guardado mucho tiempo en mi Tantas cosas que pasamos y no valorabas lo que iba a saber Te guardaron las palabras ni siquiera como menos el porqué De todas esas acciones y aquellas mentiras que yo me creí Varias veces me he marchado y no creyéndome el fuerte y ya lo logré Pero bien dice la gente que para todo hay una primera vez Y fuiste tú, solamente fuiste tú, la que mi alma se arrojó Tengo que aceptar que todo lo que construimos ya se terminó No te vas no, viene de ti y por ti Como un don tan soñador Y hasta su vida entregaba y sin pensarlo todo solo por amor Luché como un gran soldado en esta guerra que al parecer no gané Salgo triste derrotado y le digo adiós a esa bella mujer Que fuiste tú